El burro mexicano, pues está lejos de desaparecer desde mi punto de vista porque todavía es muy útil y muy apreciado en términos económicos y en términos afectivos en muchas partes de México. Entonces la UNAM, a través de este programa Donkey Sanctuary UNAM, durante más de 35 años, ha buscado apoyar a las comunidades donde hay estos burros para promover su bienestar, su desempeño y bueno, su calidad de vida. Y que nos demos cuenta que el burro es un animal que le ha dado mucho a México. De hecho, José Vasconcelos, en su libro que se llama Breve Historia de México, le dedica un par de páginas al burro mexicano, ¿no? Y lo hace de una manera padrísima que hasta dice que debería de haber un monumento al burro porque el burro sí vino a ayudar al mexicano. ¿Qué es el burro mexicano? ¿Qué es el burro mexicano?